Hemos venido del programa Voces de la Albercha a Navarrevisca a hablar con Victorio Martín. Buenos días, Victorio. Buenos días, Victorio. Victorio Martín Sánchez. Aquí soy el propietario de la ganadería esta de Ouejas y bueno, la hemos sacado por promocionar la feria un poquito. Claro, cuéntenos dónde estamos. Pues estamos en las eras de... se trillaba antes aquí las eras de trillar, de cuando había el centeno que se sembraba y entonces estamos ahora que es el teso del pueblo. Para la feria de Navarrevisca. ¿Tiene usted una ganadería de ovejas? ¿De qué raza son? Pues esta es manchega porque aún las estoy ordeñando un poco. ¿Qué le sirven? ¿Para leche o para carne o para las dos cosas? Bueno, pues valen para las tres cosas, para criar, para leche y para carne. Para criar tenemos aquí ahora en brazos a un corderillo. ¿Qué edad tiene? Pues tiene un día, porque varió ayer. Estamos con su primer contacto casi con humanos de este corderillo. Qué majo, ¿qué tal se da la cría aquí en Navarrevisca? Bueno, pues aquí con un poquito de humor y tal, pues se va criando bien, porque es un pacto sano y bueno, lo que pasa es que está en decadencia por falta de jóvenes para seguir la norma. Claro, nosotros estuvimos aquí ya haciendo un reportaje con las cabras municipales que han traído este verano y vimos unos campos estupendos para los animales. Estos campos también los aprovechan sus ovejas, claro. Perfectamente, aquí se había 700 o 800 cabras. Uno tenía 20, otro tenía 40, otro tenía 50 y bueno, pero han ido desapareciendo. Y así está el campo porque está lleno de montes, de zarzas y claro, aquí necesitábamos gente joven que iniciara la ganadería. Y vamos, me parece perfectamente que esto se promocionara un poco para dar vida a los jóvenes también, que no estén, por lo menos que respiren aire puro y están, como dice la televisión, de vuelvo al pueblo. No hay ningún joven que se anime a estar con usted para aprender este oficio. Pues es que esto los jóvenes se tenía que haber enseñado desde pequeños y claro, ya son jóvenes de 25, 30 años que no lo han visto. Y entonces claro, pues no les tira, porque yo soy un hombre ya jubilado y como me ha tirado de pequeño, mi padre me lo ha tenido toda la vida enseñando, pues entonces he tenido que, vamos, me gusta tenerlo ahora, que no desaparezca. ¿Cuántos años lleva usted de ganadero? ¿Ha estado siempre con ovejas o ha variado? Yo no he estado con ovejas, he estado de pequeño hasta los 18 años. Luego ya me retiré, me fui para Madrid. Vamos a dejarle, ahí. Me fui para Madrid, he estado en Leganet, viviendo 50 años. Luego ya me he venido y como se aprende de pequeño, tarde se olvida, pues me he venido y aquí tengo cuatro ovejas para entretenerme, para ver si por lo menos me están dando larga vida. ¿Tiene perro que le acompañe? Tengo una perrita pequeñita, pero vamos, aquí no viene, está en la finca con las ovejas, nada más. Muy bien, ¿qué le está pareciendo la feria? ¿Cómo ve el ambiente? Bueno, pues esto yo lo estoy viendo ya como todos los años, ya esto se ha vuelto de feria de ganado que había aquí, a lo mejor había aproximadamente 400 vacas aquí, toros y vacas y caballos y ovejas y cabras, y ahora ya, pues hay este pequeño rebaño y ahora ya se dedica la gente más a venir de merienda, a venir a comerse la tortilla y a pasar el día, pero, y en fin, pero que esto ha cambiado mucho, que es una pena que no haya ganado, más ganado. Claro, un pueblo, una pena que un pueblo con esta tradición ganadera como ha sido Navarrevisca o todos estos pueblos de la zona que han tenido unas ganaderías estupendas, cada vez se esté perdiendo más, ¿verdad? ¿Qué necesitarían? ¿Más ayudas de la administración? Bueno, las ayudas que no, yo no necesito ayudas, necesito que no nos hagan de vacunarlas cada dos por tres y tanto movido de ganado, que aquí hay tres ganaderos que han venido nuevos y claro, los vuelven locos vacunando y saneando y con guía para acá y con guía para acá y en fin. Entonces, las ayudas tienen estos ganaderos jóvenes, yo no tengo ninguna. Muy bien, pues muchas gracias, Victorio, que enhorabuena por su rebaño de ovejas, que lo mantenga y ojalá algún joven viendo esto se anime a entrar, a ser parte de los ganaderos de Navarrevisca. Pues yo sí los animaría, sí, vamos, que es una vida sana y antes hemos vivido con menos que hay ahora y de todas maneras, pues muchas gracias por ustedes y en fin, y está dicho. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Voces del Alberche, el programa de la Asociación Cultural Alberche de las Artes en Radio 21. Hemos venido del programa Voces del Alberche a hablar con Alonso González. Buenos días, Alonso. Buenos días. Cuéntanos, ¿quién eres? Pues un niño. ¿Niño de dónde? ¿De Navarrevisca o eres de otro sitio? De Ávila, pero este es mi pueblo. Este es tu pueblo porque es el pueblo de tus padres y de tus abuelos. Sí. Muy bien, estamos delante de una jaula de conejos, ¿por qué? Porque son de mi abuelo y los ha criado. ¿Tú le ayudas a tu abuelo a criar estos conejos? Sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer para criar conejos? Pues crear una jaula y ponerles comida y agua para que puedan vivir. Estos conejos luego sirven para comer, os lo coméis luego. Sí, cuando ya tienen un tiempo, pues mi abuelo los mata y los lo comemos. Tú vives en Ávila, pero ¿sueles venir mucho por aquí, por Navarrevisca? Sí, casi todos los fines de semana, algunos. ¿Y por qué vienes tanto a Navarrevisca? ¿Porque te traen tus padres o porque te gusta a ti? Porque me gusta y porque me traen mis padres. Te vemos rodeado de un montón de amigos, ¿tienes muchos amigos aquí en el pueblo? Sí. ¿Los amigos son también de... viven también en Ávila, viven en Agarrevisca, viven en otro sitio, ¿de dónde son los amigos? No, viven por Madrid. ¿Y os lleváis bien todos? ¿Habéis hecho una buena pandilla? Sí. Muy bien. ¿Qué tal, cuándo ayudas a tu abuelo normalmente con los conejos? Pues cuando vamos al gallinero, que también tiene ahí las gallinas, el perro. Y ahí le ayudas a darle de comer, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué estás estudiando? Pues... ¿En qué curso estás? En tercero. ¿En tercero de primaria? Sí, sí. ¿Y qué tal se te da? Bien. Bien, muy bien. Pues, oye, y por aquí, aparte de estar con los amigos, ¿por dónde sueles ir a pasear? Y aparte de estar con el abuelo, ¿se suele salir a pasear por el pueblo? Sí, por la plaza y por... jugamos al escondite y algo. Sí. Muy bien. ¿Y en verano me imagino que te bañarás también en las piscinas naturales que hay? Sí, en la piscina natural que está allá abajo. Claro. ¿Y el agua fresquita? Sí. Cuando suele hacer mucho calor. Muy bien, pues, muchas gracias y estupendos los conejos que tienes y que le darán enhorabuena a tu abuelo. Gracias. Voces del Alberche, el programa de la Asociación Cultural Alberche de las Artes en Radio 21. Voces del Alberche, el programa de radio que también puedes ver.